Cartoons Pero hicimos lo que pudimos, somos muy pequeños y no lo pudimos ayudar, estamos perdidos ¿Cómo lo vamos a encontrar? Es como buscar agujas en un pajar Escuchen soldados, llegó la hora de ser valientes, somos juguetes o ratones ¡Somos juguetes! ¡Catapultas listas! Bueno, otra no es mágica que se te escapa, querido príncipe ¿Volveré a ver de nuevo a mi amiga? ¿Por qué? ¿Es importante para ti? Sí, sin amigos, no importa nada ¿Bailamos? Será un honor, príncipe ¿Qué, qué, qué pasa? Lo que pasa es que le están robando la panadería ¿Llamaré al Sargento O'Hare? ¡No necesito al Sargento O'Hare! ¡Nadie roba mi tienda! ¡Oye, regresa! ¡Espera que el Sargento O'Hare se encargue! ¡La señora Tessy robó la pastelería anoche! ¡Destruyó toda la pastelería! ¡Los Bakers se pasaron la noche limpiando! ¿Cómo pueden ser tan ingenuos? ¡Es lo más ridículo que he oído! ¡La señora Tessy jamás! ¡Ya está en prisión! ¡Atención todos! Quiero leer el resultado del día El gran total es... Y el gran total es... 7.825.403 huevos procesados Son 600 más que el año pasado ¡Pobrecito búho! Traeré una toalla para secarte ¡Ah! Esa pequeña es encantadora ¿No lo crees, Tim? Bien, no hay tiempo que perder ¡Buen día! ¿Por qué no dejaste que el señor bueno revisara los árboles, abuelo? Creo que hay algo falso en el señor bueno, hija Empezando con su nombre ¡Se acabó el señor bueno! ¡Capitán! ¿Saben lo que pasa al romper un espejo? ¡Siete años de mala suerte! ¡Se le olvida quién soy, señor Pike! ¡La mala suerte solo sigue a los que no saben lo que hacen! ¡Reunión de emergencia en el granero! ¡Estamos en peligro! No, Dini Te he dicho una y mil veces más Que debes cuidar muy bien tus modales ¡Es el cazador! Nos ha seguido a Maurice y a mí Y a juzgar por esas huellas Su amigo debió seguirlos a ustedes ¿Qué vamos a hacer, señor búho? Tengo una idea, no hay mucho tiempo Escuchen ¿Quién era, abuelo? Era el juez Parece que el instinto de Dini tenía razón ¿Razón sobre qué? Sobre el señor Abadón Linda Dice que esconde más de lo que parece Pero esa es otra historia No te burles, boss Apuesto a que el río ya se está desbordando Qué bueno que vivimos en una casa No en una cueva que se llena de agua ¿Quién fue el genio que encontró esta linda y segura cueva? Pues nosotros, jefe Sting, Manetta, Crafty Shoe y yo Tal vez, Slick Pero yo decidí que la Cueva Cayosa sería nuestra fortaleza Eso requiere cerebro Por eso soy yo el jefe ¿Seguro que en esta cueva estamos a salvo? Ay, la lluvia y el viento no pararon en toda la noche ¿Qué clase de tormenta dura dos días, boss? Pues esta tormenta Me quedaré aquí todo el día Igual yo No pienso salir de aquí hasta que brille el sol Oh, espero que la abuela y el abuelo estén bien Espero que toda la familia esté bien Tal vez también se preocupen por nosotros La casa de los abuelos por poco se inundó ayer Su casa por poco se inundó ayer Creo que deberíamos ir a ver que estén bien Ay, adiós cama tibia, no tardo Creo que iré a verlos Quédate aquí y no te mojes, no tardaré Ten cuidado